Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30 En aquel tiempo exclamó Jesús Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré Carguen con mi yugo, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón Y encontrarán su descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús Damos gracias a Dios en este Día de la Independencia Nacional de Colombia Día de fiesta, y recordamos en el corazón Que nuestro país, Colombia, ha sido consagrado al misterio del amor de Dios En el signo del sagrado corazón de Jesús Pero hablemos del Evangelio que nos ocupa Hoy Mateo nos muestra un Jesús que nos invita a descansar en Él Apoyarnos en Él cuando hay agobios y pesos en la vida Pero llama la atención que Jesús invite ese descanso en Él A partir de imitar su actitud interior de mansedumbre y humildad En el fondo reconocemos una sabiduría altísima Y es que buena parte de nuestros agobios, rabietas, luchas y contradicciones interiores Se fundan en el orgullo, en el amor propio, desmedido Que a veces no tenemos capacidad de reconocer en nosotros Pero que los demás sí ven en ti y en mí Hoy te invito a una triple reflexión La primera, reconozcamos que por orgullo en la vida Hemos tomado muchas veces decisiones equivocadas Te endeudaste y te metiste a comprar un carro, un apartamento Un bien valioso y no tenías la capacidad adquisitiva desde lo económico Lo hiciste quizás por emular, por competir o rivalizar Con un amigo, con un vecino, con un familiar Es una tontería Por orgullo a veces renunciamos a un buen trabajo, a un buen empleo En un momento de corazón altivo Por orgullo también hemos roto relaciones afectivas Incluso matrimonios han dañado completamente su vinculación esponsal Porque en un momento de orgullo mal manejado Terminó la relación conyugal Hoy reconocemos en un segundo momento Que los agobios de la vida nos llevan a cuidar Alimentar y defender el yo La imagen, mis puntos de vista, mis criterios Pienso que tengo la verdad que me asiste la razón Y que los demás me tienen que mirar y admirar Conocer y reconocer Que tienen que tener en cuenta mis opiniones Valorarlas Y me da demasiada impaciencia y rabia Que los demás no me den el reconocimiento Que creo merecer Que agobio los que manejamos los seres humanos Porque tu cónyuge, tu hermano, tu jefe, tu compañero No te valora No te reconoce como tú en tu amor propio herido Crees merecerlo Siempre recuerda No importa que no te ame otra persona Te ama Dios No importa que no te valore Y no te reconozca otro ser humano Te valora y te reconoce Dios Como nadie más lo sabrá hacer En una tercera y última sabiduría Reconozcamos que también es fuente de agobio humano Cuando nos duele que nos critiquen Que hagan chismes Que calumnien de nosotros Que hablen a nuestras espaldas Me pregunto yo ¿Existirá algún ser humano Que ha pasado por la faz de la tierra Y que no haya vivido críticas injustas Comentarios mordaces Calumnias o difamaciones Es parte de la vida No te molestes No te fastidies con otro No vale la pena Tú no puedes impedir Que otra persona te quiera O no te quiera Pero tú sí puedes impedir Que el desamor La mal querencia La mala leche De otro ser humano Te afecte Por el camino de la humildad Aprendemos a ser libres Y serenos de corazón Que el Señor te bendiga en este día En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video